Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés Onda UNED Acortando distancias Bueno y continuamos en este maravilloso día que hemos estado recorriendo Guayabo y ahora un pedacito de Fortuna de Bagazes una zona que de verdad la invitamos a conocer y para ello que mejor que nos hable Doña Bélgica Arias ella es la vocera de la Cámara de Comercio y Turismo de justamente acá Miravalles en nombre de ese hermosísimo volcán que tenemos a la par y Doña Bélgica muy ilusionados nos contaban porque en pocos meses ya lo prometió el señor ministro Don Franz Tatenbach se va a abrir el Parque Nacional Miravalles ya al público se creó desde 2019 pero no se ha abierto al público cuéntenos un poco sobre esa expectativa que tienen Bueno realmente es la esperanza que hemos tenido desde el 2019 en que ha estado en el papel creemos y tenemos en fe en Dios que va a ser una realidad muy pronto las expectativas son innumerables de verdad que viene a ser una forma de darle una mayor activación a la economía de la zona de la altura guanacasteca nosotros como empresarios porque soy el rostro de decenas de centros turísticos y de comercios pequeños también que tenemos la esperanza de una activación mucho mayor con la apertura del parque y trabajando, trabajando duro desde la Cámara de Turismo somos comprometidos e invitamos también muchísimo a la comunidad a formar parte de este proceso porque las puertas se nos abren pero nos toca un trabajo muy fuerte que es todo la ruta a seguir encadenamientos que son muy importantes una estrategia de ruta que tenemos que montarnos para poder darle al visitante, al turista una experiencia realmente única en todo guanacaste No y realmente única es la experiencia que se vive acá y hay una cosa que a mí siempre me fascina de esta zona y es que se nota que el desarrollo es local o sea no es que vino un viejote con un montón de plata y montó un hotelote gigante sino son pequeños, pequeñas empresarias se vio también cuando en su momento vino la crisis de Otto fueron familias las que fueron afectadas en ese momento y son familias las que están montando proyectos maravillosos como el que estamos ahora que se llama Colinas del Miravalles pero que es uno de decenas de iniciativas y que cada vez que me ha tocado venir durante muchos años acá una de las cosas que rescato es muchísimo turismo nacional y guanacasteco incluso, ¿verdad? Sí, eso es algo que realmente es de agradecer y lo decís claramente cuando Otto nos activamos gracias al turismo nacional vivimos eternamente agradecidos aquí en Altura porque nos hicieron sentir que debíamos de seguir adelante en un momento en que queríamos rendirnos realmente porque han sido muchos los golpes que hemos llevado por cosas de la naturaleza y que no tenemos dominio de ello pero sí, ese es el compromiso de nosotros queremos seguir dándole la experiencia única a todos y muchísimas gracias por esas palabras de verdad que eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir trabajando, a seguir creyendo y vamos hacia adelante con mucha esperanza deseando que sea el momento en que digan ahora sí, vamos con el Parque Nacional Volcán Miravalles y adelante, ¿verdad? todos los empresarios de la zona Contémosle un poco de esa diversidad porque tenemos desde cataratas espectaculares en la bajura hasta la altura de dos mil y pico metros del volcán Miravalles además un volcán impresionante cuéntanos todo lo que podemos ver en ese bagaje Sí, bueno, estamos en un punto estratégico yo siento que empezamos de ahí, ¿verdad? porque estamos cerca de lo que son playas de lo que son, bueno, el aeropuerto que viene a ser un motor importantísimo podemos hacer recorrido de montañismo senderismo, tenemos el corredor biológico que puedes hacer el avistamiento de aves tenemos las energías limpias eso es algo que nosotros estamos también con mucha ilusión somos un cantón ecológico, Bagaces cumplimos 32 años el día de ayer y entonces eso nos motiva porque tenemos atractivos que realmente nos convierten en un destino país para que nos conozcan y se lleven la mejor impresión y la mejor experiencia el termalismo, ¿verdad? venir acá a la altura la experiencia termal es y debe de ser considerado una experiencia de bienestar no es solamente fui a una termal y me bañé, no todo lo que conlleva esta experiencia y la geotermia, ¿verdad? entonces realmente toda esta ruta todo ese camino que ustedes nos indica es algo para para que lo conozca el mundo realmente hay que aprovechar eso y Costa Rica tiene que demostrar toda esa belleza escénica con la que nosotros contamos los caminos súper accesibles ¿verdad? vamos trabajando actualmente Bagaces se está trabajando muchísimo ahora en este sector La Giganta que es un corto camino que nos conecta muchísimo entonces también hay un compromiso local que eso también es importantísimo sí y aunque ustedes no lo crean estamos en Guanacaste y aquí estoy con suéter ¿verdad? es fresquito aquí en la noche calientito pero no es sofocante durante el día entonces hay una oferta y es un clima muy especial porque aquí a pocos kilómetros tenemos un bosque ya húmedo caribeño ¿verdad? al estilo llanuras del norte San Carlos Huatuzo y demás de hecho es el cantón de Upala pero aquí de un pronto a otro usted pasa las montañas y es seco pero fresquito entonces cuéntenos un poco de ese clima tan especial que hay acá sí de hecho es algo que también nos viene a enamorar cuando nos visitan la gente bueno por ejemplo a nosotros los clientes nos dicen ¿qué me recomiendan? y yo siempre les digo si vienen en diciembre por favor traigan suéter hasta si son adultos mayores una bufanda y me dicen pero ¿cómo? si voy para Guanacaste y les digo sí pero acá la altura es fresquita es un clima lindísimo para hacer mountain bike o sea se presta lindísimos el camino los senderos y también tenemos que sacarle provecho a ello de hecho nos decía unos visitantes solo el hecho de venir acá y respirar aire puro eso ya para nosotros cumplió con todo lo que nosotros veníamos aquí ¿verdad? porque estamos acostumbrados en otras áreas del país y del mundo la contaminación ¿verdad? acá tenemos esa gran dicha y viene a ser ese plus excelente y tal vez ¿qué podemos esperar en los pocos meses? ya cuando se abre el Parque Nacional y de una vez invitar a la gente que se deje venir a esta zona bellísima de Costa Rica ya lo decimos desde Palo Verde allá abajo donde anida uno de los lugares de anidamiento de aves más espectaculares hasta acá a la altura todo es Bagaces este bellísimo cantón cordialmente invitados de verdad que Bagaces Miravalles somos todos ese es nuestro compromiso desde la Cámara de Turismo que entendamos que acá a la altura todos somos aliados y estamos trabajando por ofrecerles un destino diferente único y decirles que la esperanza de nosotros es que el parque abra lo más pronto posible y ofrecerles un un atractivo más que venga a ser el complemento para activar la economía de la zona de todas las personas que estamos ahí soy la la voz y el rostro de esas de esas organizaciones de esos emprendedores artesanos las pulperías de la comunidad desde Bagaces hasta acá desde que ustedes empiezan a subir es realmente una experiencia inolvidable cuando ustedes llegan a un punto donde sienten que el viento los los abraza y les y les hace les susurra en el oído por decirlo de alguna forma están llegando a Miravalles y solo ese detallito los hace a ustedes decir esto es algo diferente estoy llegando a un lugar único y desen la oportunidad de conocerlo para que de verdad se enamoren aún más de Guanacaste y doy fe de ello más o menos 2009 la primera vez que subí por acá y desde entonces quedé enamorado de esta zona es bellísima y invitarlos a que la disfruten ¿verdad? exactamente los esperamos y de verdad si Dios lo permite 2025 Parque Nacional Volcán Miravalle Jorge Manuel Dengo será una realidad y los necesitamos a ustedes para que por favor divulguemos y demos a conocer este destino turístico que se debe convertir en una marca país también por todos los elementos que tenemos energías renovables aguas termales montañas senderismo yo me emociono muchísimo cuando toco este tema porque son años de estar trabajando de una u otra manera muchos miembros de la comunidad y lo más bonito es que este tema nos ha llevado a hacer alianzas importantísimas el SINAC ha sido una pieza fundamental en todo este proceso y el acompañamiento de la comunidad con el SINAC ha sido pilar y eso nos ha permitido hoy en día tener una reunión como la de hoy con el señor ministro con Don Franz donde los diferentes actores de la comunidad estamos presentes trabajando por un mismo sentir que es la apertura del parque excelente y pues de verdad véngase a disfrutar por acá ha sido un placer y le invitamos de verdad a venirse por estos rumbos muchísimas gracias en la parte técnica Vanessa Valladares esta ha sido esta producción de Onda Uned desde las alturas de Bagaces en el bellísimo Guayabo hasta luego Onda Uned acortando distancias bueno y estamos con Daniela Jiménez este y es porque en esta zona justamente de Guayabo y Fortuna de Bagaces se hacen también unas artesanías preciosas así que contanos acerca de la asociación de artesanos de esta región bueno este el grupo de artesanos tiene más de 10 años de estar constituido hace aproximadamente como año y medio lo más dos años este después de la pandemia en la pandemia estuvo como todo apagadito después de la pandemia decidimos reactivar el grupo entonces nacieron una serie de ideas y proyectos este nos pusimos a pensar en que la persona artesana casi siempre se hace artesano por una necesidad la necesidad de solventar su familia la necesidad de las mamás de estar en casa con sus hijos y también de producir dinero entonces nos pusimos a trabajar ya más seriamente decidimos constituir la asociación formalmente estamos porque nos salga ya la personería y nacieron proyectos este bendecidamente aquí en la zona bueno está lleno de artistas siempre lo decimos porque cualquier manualidad con cualquier material se trabaja se trabaja con maderas de desecho se trabaja con reciclaje se trabaja con metales se trabaja con con hojas con semillas con con lo que se encuentren se trabaja y es algo que hemos aprendido y desarrollado entonces aquí tenemos una gran variedad de de artesanías este es una lástima porque está como subestimado la palabra artesano creen que es como no es para todo el tipo de actividades o personas pero no la persona artesana es una persona que hace arte con sus manos entonces acaparan cualquier actividad uno no sé si hablamos un poquito de uno de los proyectos que tenemos a raíz de la pandemia este y una problemática que tenemos es que el artesano lastimosamente no siempre puede vivir de lo que hace siempre tienen que andar las señoras artesanas que limpiando casas que cuidando otros niños que saliendo a trabajar entonces no puede dedicarse a lo suyo a raíz de esto este siempre las oportunidades que nos brindan en las comunidades es hacer ferias de artesanos pero bien sabemos que las ferias se hacen en fechas específicas del año no es siempre no es todo el tiempo y no es siempre que se vende entonces no es una solución para la problemática que tenían las personas artesanas a raíz de eso decidimos bueno este año tomar cartas en el asunto y dijimos ya es suficiente andar jalando chunchas en ferias queremos nuestro propio punto de venta entonces hemos tocado puertas nos ha tocado durísimo dinero de ninguna parte mucho menos de nuestros bolsillos entonces hemos hecho actividades que cocina comunal que vender tamales que cosas y ya vamos a abrir nuestro primer colectivo artesanal aquí en Guayao de Bagases oiga y cuéntale a la gente a dónde es que la pueden ver o a dónde pueden visitar ese colectivo en el puro centro de Guayao en la antigua oficina del ICE ahí vamos a estar pensando en que somos socios también de la cámara de turismo porque son dos actividades que van de la mano y trabajamos muy en conjunto en muchas actividades comunales decidimos también abrir la primera oficina de información turística en el cantón de Bagases entonces el local va a estar con el colectivo artesanal que hay todos los artesanos actualmente somos 28 artesanos en la asociación vamos a abrir el colectivo artesanal vamos a abrir la oficina de información turística en el mismo local y vamos a tener una ventanita no puede ser solo restaurante porque el hogar es pequeño la idea es expandirnos conforme pase el tiempo con ventas de comidas tradicionales ¿por qué decidimos también arriesgarnos con la parte de la oficina de la información turística? porque somos una zona poco conocida y con gran potencial entonces con el tema del parque con el tema de que estamos poco a poco despertando en las necesidades que tenemos en el potencial que tenemos que somos un lugar único del mundo entonces vamos a poner nuestro granito de arena también en esa parte no existe en el cantón de Bagases como le cuento una oficina de información turística y por eso es que muchos turistas que nos visitan vienen y se van porque no no saben a dónde más ir qué pueden visitar qué tenemos entonces la idea es que lleguen a ese punto lleven la información o compren paquetes o de ahí mismo puedan ir al lugar donde quisieron y también compren las artesanías de nuestros compañeros bueno ahí las invitamos y les invitamos Antigua Oficina de Liza en el centro de Guayao y a partir de cuándo van a estar abiertos teníamos fecha para finales de agosto pero yo creo que nos vamos a extender un poquito por tema de permisos para septiembre entonces ahí vamos a estar haciendo una inauguración por supuesto posiblemente los vamos a invitar si ustedes vienen para que vengan a ver y a conocer la tienda y a conocer la oficina y ya pronto esperamos estar ahí muchísimas gracias y ya lo saben en el centro de Guayao de Bagases a partir de septiembre esta oficina turística y por supuesto apoyando una de las comunidades que realmente se desarrolla con empresarios y empresarias locales es plata que se queda aquí así que no se pierda la oportunidad de conocer uno de los lugares más bellos de Costa Rica continuamos Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED hasta donde estés Onda UNED acortando distancias un espacio de la Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED un espacio de la Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED